Es importante que conozcamos la diversidad que encontramos, no solamente en nuestro país, sino también en La Paz. Me estoy refiriendo a diferentes especies de animales, diferentes especies de plantas, las cuales conviven con nosotros. Pero también tenemos que aprender a no destruirlos, a cuidarlos, y los cuales han sido destruidos, que los podamos recuperar. Estaremos abordando este tema para que usted también pueda participar en diferentes actividades que se vienen realizando a lo largo de todo este año, sin importar la edad, también puede participar, incluso no importa, en el departamento puede enviar información y también puede enviar fotografías. Para ello quiero presentar a Sebastián Moscoso, especialista en Aves, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, es un gusto que nos estés acompañando y a formas parte también de la familia del lado verde. Muchas gracias, un gusto. ¿Qué es lo que se pretende realizar con esta actividad? Nuestros vecinos silvestres ha sido denominada. Se está difundiendo a través de las redes sociales, pero ¿cuál es el fin específico? El fin específico de nuestros vecinos silvestres es involucrar a la gente de la ciudad de La Paz en esto que es la producción, la recuperación y la difusión sobre el conocimiento de la biodiversidad de La Paz. Porque en La Paz muchas veces se cree, se tiene la imagen de que hay pocas especies, de que somos poco ricos en diversidad de formas de vida, pero en realidad en La Paz hay una diversidad que asombraría a la mayoría de las personas que realmente no conocen demasiado el tema. Por decirte, hay más de 100 especies de aves, por decirte, yo he visto cóndores aquí en el Valle de La Paz, tenemos dos especies de gato silvestre, de gato nativo, el zorro andino que también anda aquí en la ciudad de La Paz. Entonces es un lugar muy biodiverso y también queremos recalcar cuál es la importancia de la biodiversidad. Y queremos que la gente se haga partícipe, que se apropie de la biodiversidad, que se apropie de las herramientas para conocer la biodiversidad, para difundirla, que se conozca la biodiversidad y se construya una comunidad de gente que conoce la biodiversidad, que gente que está compartiendo información sobre la biodiversidad. Incluso también diferentes especies de plantas, ¿no? Que se han realizado campañas también para poder reforestar diferentes lugares, diferentes zonas. Ha pedido también de juntas vecinales. Pero lo importante es que también se tome la importancia y el conocimiento, no solamente en conocer, sino en cuidar y en preservar. Claro, ese es el fin. El fin de nuestros vecinos silvestres es conservar. Pero conservar es el fin último, porque no puedes conservar algo que realmente no estás apropiando. No puedes apropiar algo que no comprendes, algo que no conoces. El primer paso es poder conocer, poder reconocer la planta, decir, pucha, aquí hay una huirahuira, aquí hay una chilca, que son plantas que crecen en nuestros terrenos baldíos, que son plantas que crecen en nuestras laderas y que están muy relacionadas con nuestro bienestar, con nuestra identidad, con quiénes somos, con la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza. Lo mismo pasa con los animales. Poder reconocerlo, poder nombrarlo, saber un par de cosas sobre él. Es el primer paso para poder valorar al bicho, valorar a la planta, ¿no? Entender por qué es importante cuidarlo. Exacto. Y decir, uy, este animalito está en peligro de extinción. Hay que cuidarlo, hay que saber de qué manera, hay que preservarlo, no dañarlo, no dañar también su hábitat en diferentes lugares. Exactamente. Ahora, esta información se está recabando a través de las redes sociales. Fotografías, información que nos pueden enviar los ciudadanos de La Paz, pero también de todo el país. Fundamentalmente de La Paz. Ahorita estamos trabajando, nuestros vecinos silvestres fundamentalmente trabajan a nivel del Valle de La Paz, de la ciudad de La Paz. Entonces, sí, la gente, la idea es que la gente nos mande las fotos de la planta que ve, dónde la ha visto, fotos de algún animal, de algún pájaro, de algún insecto, puede ser con el mismo celular, nos la envía y nosotros publicamos la foto con algo de información, con el nombre de la persona y dónde se la ha visto. Entonces, no solamente estamos recuperando la importancia de la biodiversidad, sino que estamos involucrando a la gente en la creación de este conocimiento, ¿no? Correcto. Una vez que se tenga la información que ustedes esperan poder recabar, ¿se piensa, se tiene proyectado tal vez hacer algún tipo de actividad con la misma gente que ha enviado estos datos para que puedan tal vez intercambiar experiencias, puedan compartir o se realice alguna actividad, alguna feria, donde también la población, incluso jóvenes, ¿no?, adolescentes, estudiantes puedan formar parte y también puedan tener este conocimiento? Sí. La información que se nos manda no solamente sirve para que se conozca, sino que también nos dan datos para tomar decisiones sobre la vida silvestre en La Paz, qué áreas son importantes. Por ejemplo, el año de la sequía nos han mandado información sobre que había parihuanas, flamencos aquí en Achocalla, que se han visto búhos en San Miguel. Entonces, nos ayuda a entender un poco más cómo andan funcionando las dinámicas ecológicas para tomar decisiones de qué lugares son importantes conservar, qué bicho importante se ha visto en tal lugar. Y además de esto, esta información también poderla transmitir en ferias, en salidas de campo. Hemos participado todos los años en la noche de los museos, por ejemplo, mostrándole a la gente cuáles son las plantas, cuáles son los animales. Hemos participado en el avistamiento mundial de aves, ¿no?, en el Día Mundial de las Aves. Hemos salido en quinto lugar como Bolivia. Entonces, la gente va, aprende a identificar a las aves, se involucra un poco en el tema, comparte las experiencias, se crea también una comunidad de gente que está preocupada por este tema. Fundamentalmente, nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden dar me gusta en Facebook y estar atentos ahí a las actividades que hacemos, a las publicaciones que realizamos. Una última consulta ya para ir finalizando. En La Paz, ¿cuáles son los lugares más vulnerables, los que necesitan mayor trabajo, mayor conocimiento para que se puedan conservar? Yo te diría, bueno, hay dos cosas claves, ¿no? Primero, el centro de la ciudad y, segunda, las zonas periféricas. En el centro de la ciudad tenemos un gran problema, que es el problema de las palomas. La paloma es una especie que ha sido traída durante la conquista, ha proliferado mucho en las ciudades y hoy día transmite más de 10 enfermedades entre intestinales y respiratorias que afectan fundamentalmente a los niños. Muchos colegios están en la zona central, mucha gente vive en la zona central. Y, bueno, tenemos muchas aves como el alcamar y el mamán y la paca que nos ayudan a controlar las poblaciones de paloma y, a su vez, nos ayudan a controlar estas enfermedades. Y eso está relacionado con el otro problema, que son las áreas protegidas municipales. La ciudad está creciendo a costa de los cerros, a costa de los entornos naturales, que son los lugares donde anidan estas aves, por ejemplo. Estas aves que nos ayudan a controlar a las palomas, que nos ayudan a controlar las enfermedades, estas áreas donde están las plantas medicinales. Entonces, la ciudad está creciendo a costa de esas áreas. Entonces, son dos áreas prioritarias que hay que considerar en la ciudad. Página en Facebook, ¿dónde podemos encontrar para que también puedan sumarse? Nuestros vecinos silvestres pueden darnos me gusta, seguir a la página, estar pendientes. También estamos en Instagram, vamos a tratar de extendernos más hacia otras redes sociales, hacia otros medios de comunicación que no necesiten que tengas un smartphone. Perfecto. Te aguardamos en una siguiente oportunidad. Te estaremos esperando para poder desglosar un poco más estos temas y los lugares que son más vulnerables en La Paz. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sea un éxito total y te estaremos aguardando. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cuando son las 14 con 50 minutos, permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes. Ya regresamos con más información en Lado Verde. Aguárdenos unos instantes. Aguárdenos unos instantes. Aguárdenos unos instantes. Aguárdenos unos instantes. Gracias.